Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias al foro, gracias a Cristina, a Aranda, que fue la primera que me invitó. Y lo que he pensado, desde luego, Ramón y Cajal, es una inspiración de esa pulsión por la investigación, ese deseo de descubrir, de cambiar el mundo. Y lo que había pensado es que, como aquí también me han dicho que hay muchos estudiantes de secundaria, que estáis ahora mismo, pues bueno, algunos decidiendo qué queréis hacer en el futuro, etc., pues que de alguna manera veáis qué se puede hacer en investigación, para qué sirve y cómo se hace, cómo se puede hacer en nuestro país también. Y lo que voy a contaros es el trabajo que he estado haciendo durante los últimos 25 años, más o menos, de mi vida, intentando entender lo que yo considero que es el origen de muchas enfermedades, que es el proceso de envejecimiento. De hecho, aquí lo pongo. La mayor parte de las enfermedades que nos matan, quitando las enfermedades infecciosas, aunque también hay algunas enfermedades infecciosas que nos matan más cuando somos mayores, es el proceso de envejecimiento de nuestras células, de nuestro organismo. Y esto está en el origen del cáncer, de la enfermedad cardiovascular, las enfermedades neurodegenerativas, todo tipo de enfermedades degenerativas de distintos tejidos, que lo que se llaman las distintas fibrosis, el infarto de miocardio, de hecho, es también una fibrosis, la diabetes, etc. Y aquí pongo una evidencia de, en este caso, es la frecuencia o el riesgo de cáncer, o la incidencia de cáncer, mejor dicho, en hombres y mujeres. Esto es en el Reino Unido, pero en nuestro país es igual. Y podéis ver que el cáncer es una enfermedad realmente muy poco frecuente cuando somos niños o jóvenes. De hecho, el cáncer infantil se considera una enfermedad rara, y además el cáncer infantil es muy diferente del cáncer de adultos en cuanto a su origen. Sin embargo, la mayor parte de incidencia de cáncer ocurre a partir de los 40-50 años. Entonces, es cuando tenemos riesgo de cáncer. Esto nos dice que el cáncer está originado, asociado al proceso de envejecimiento en nuestras células. Lo mismo si miramos, por ejemplo, fallo cardíaco. Este es el porcentaje de la población con fallo cardíaco en hombres y mujeres, y de nuevo, el fallo cardíaco es muy raro, hasta los 40 años, pero a partir de los 40 años, tanto en hombres como en mujeres, aumenta el riesgo de fallo cardíaco. Es decir, esto nos está diciendo que lo que subyace el fallo cardíaco es este proceso de envejecimiento. Ahí está la clave de por qué ocurre. Incluso, como he dicho antes, una enfermedad infecciosa como COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2, una de las primeras cosas que llamó la atención, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, es que mataba preferentemente a personas mayores. De hecho, con cada década de aumento de edad, el riesgo de muerte por COVID, esto es antes de las vacunas, aunque ahora también, pero bueno, antes de las vacunas, digamos que no había ningún tipo de protección, claramente nos estaba diciendo que había algo asociado al proceso de envejecimiento en nuestro organismo que hacía que este virus produjera una enfermedad más severa. Y, de nuevo, nos está diciendo que subyace también el proceso de envejecimiento a la enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que explica el proceso de envejecimiento esté en el origen de las enfermedades? Pues aquí os pongo un poco cuál es la visión que tenemos en mi grupo, pero también otros investigadores la tienen, que es que este proceso de envejecimiento es realmente el origen o la causa de todas estas enfermedades que son simplemente la consecuencia de este origen, que es el proceso de envejecimiento. La causa puede ser, obviamente, genética, distintas especies envejecen a distintas velocidades, pero también puede ser ambiental, el modo de vida que llevamos. Y dentro de nuestra propia especie, Homo sapiens sapiens, no todos envejecemos a la vez, por igual. Y eso tiene mucho que ver los hábitos de vida, que hacen que este proceso de envejecimiento vaya más rápido o más lento. En todo caso, pensamos que si conocemos esta causa, podríamos realmente, por una parte, identificar qué personas están en riesgo de tener estas enfermedades, ya que el envejecimiento, digamos, es su causa, y poder detectarlas a tiempo o prevenirlas, pero también podríamos hacer algo mucho más ambicioso. Podríamos realmente modular o cambiar el tiempo de vida de juventud, el tiempo de vida libre de enfermedad, en otras palabras, retrasar el envejecimiento o aumentar el tiempo de juventud o aumentar la longevidad. Y esto ocurriría a la par que se retrasan todas las patologías, no solo una, sino todas las patologías. Realmente, si identificamos una causa del envejecimiento, tenemos que ser capaces de retrasar todas las enfermedades, no solo una. Y además, tendríamos que poder aumentar la longevidad en una especie, si realmente estamos entendiendo qué es el proceso de envejecimiento a nivel molecular. En los últimos 15-20 años, realmente se han descubierto alguna de estas claves moleculares de por qué envejecen nuestras células. Aquí no voy a hablar de todas ellas, ni muchísimo menos. De hecho, esto fue una revisión bastante influyente, que ahora se va a reeditar, se va a publicar una actualización. Pero una de las causas moleculares de por qué envejecen nuestras células, y esto termina resultando en defectos de regeneración de nuestros órganos y tejidos, en última instancia, la enfermedad y la muerte, es debido a la erosión, y esto es lo que es mi tema de trabajo, y ahora voy a hablar ya, digamos, de mi tema de trabajo en los últimos 25 años, de unas estructuras que protegen nuestro material genético. Sabéis que el material genético, donde está toda la información, es el ADN. El ADN está empaquetado en unas estructuras que se llaman cromosomas. Esto sería un cromosoma, tiene esta forma de aspa. Pues bien, al final del cromosoma hay unas estructuras que se llaman telómeros. Telómero viene del griego, que quiere decir la parte del final. Recuerden la palabra telón, por ejemplo. Telómero es el final del cromosoma. Pues debido a cómo está diseñada la vida, cada vez que una célula se multiplica para dar lugar a dos células hijas, se tiene que copiar todo el material genético a las células hijas. Y este proceso de copiado no es perfecto, no es completo, y justo no se copia de manera completa a estos telómeros. Y esto hace que se desencadene un proceso de acortamiento de estos telómeros que lleva a otras causas del envejecimiento. Se ha hecho la comparación, para que os quedéis con la imagen, de que estos telómeros serían como el plástico que hay al final del cordón de los zapatos. Si el cordón es el ADN, los telómeros serían nuestras estructuras protectoras de nuestro cordón ADN, nuestro cordón genético. Y cuando estos telómeros se acortan, lo que ocurre es que el cordón ya es inservible, se deshilacha y no cumple su función. Pues igual, cuando los telómeros se pierden o se acortan, esto desencadena una catástrofe cromosómica y esto lleva al envejecimiento de nuestras células y está en el origen de muchas de las enfermedades del envejecimiento. Hay, sin embargo, un antídoto contra este destino de acortamiento telomérico e ineludible que ocurre en nuestro organismo, que es una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa es capaz de realargar los telómeros. De hecho, la telomerasa es esencial para la vida. Si no, podéis pensar que después de una primera generación nuestros telómeros acortarían y a nuestros hijos tendrían telómeros más cortos y no podría haber generaciones, no podría haber mantenimiento de las especies. Y hay generaciones porque hay telomerasa. Lo que hace la telomerasa es que cuando ocurre la fecundación del óvulo y el espermatozoide se genera un nuevo individuo, ahí se activa la telomerasa, los telómeros se resetean y ese nuevo individuo va a tener que vivir con esos telómeros que se han reseteado en el momento temprano del desarrollo embrionario, cuando todavía somos células, digamos, un saco de células pluripotentes que va a dar lugar a todo el organismo. Por lo tanto, la telomerasa tendría esta capacidad para realargar los telómeros y para realmente evitar este proceso de envejecimiento. La telomerasa se descubrió en 1985 por dos investigadoras, Liz Blackwood y Carol Grader, que recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009. Si medimos los telómeros en esta sala, y esto se hizo por primera vez en 1990, o sea, estamos hablando de cosas relativamente recientes, se vio que conforme envejecíamos los telómeros eran cada vez más cortos, de acuerdo con lo que se había predicho sobre qué ocurriría con el ADN cada vez que se multiplicaran las células. Y lo que sabemos ahora es que cuando los telómeros se acortan por debajo de una longitud es cuando se producen las enfermedades. ¿Qué evidencia hay de que esto sea así? Pues una evidencia más importante es que se encontraron personas que son mutantes para telomerasa, es decir, que su telomerasa no es normal, no funciona bien. Estas personas, cuando eran embriones, sus telómeros no se resetearon bien y tienen una pérdida de la capacidad de regeneración de su organismo. Pueden aparecer muchas enfermedades, enfermedades asociadas al envejecimiento, por ejemplo, a fibrosis pulmonar o fibrosis hepática o fibrosis renal, que se caracterizan porque el pulmón pierde antes de tiempo la capacidad de regenerarse. Y hay muchísimas patologías, aquí he puesto alguna de las más prevalentes, y esto demuestra que la longitud de los telómeros con las que nacemos determina nuestra longevidad y determina nuestra capacidad de regeneración. Incluso si somos normales para la telomerasa, que tenemos una telomerasa normal, sabemos que dependiendo de los hábitos de vida, nuestros telómeros se pueden acortar más rápido o más lento. Si tenemos hábitos de vida perniciosos para los telómeros, nos vamos a quedar sin telómeros antes y seguramente vamos a tener mayor riesgo de enfermedades. De hecho, la medición de los telómeros se propone como uno de estos biomarcadores del riesgo de enfermedades. Y de hecho, la primera compañía que salió en el mundo para medir telómeros se llama LifeLens, salió del CENIO, que es el sitio donde yo trabajo, de una tecnología que pusimos a punto para medir telómeros en mi laboratorio. Esta empresa realmente hace estos test de telómeros en más de 30 países y también hace test para otras enfermedades y facturó en 2021 30 millones de euros. Esto ha salido de un centro de investigación pública de estudiar estos telómeros, para que veáis cómo se pueden aplicar las cosas que se descubren. La empresa es, como digo, LifeLens. Antes de que se encontrara las enfermedades humanas, cuando yo estaba haciendo todavía mi formación, yo estuve en Estados Unidos con Carol Grader, que recibió el premio Nobel en 2009. Yo estuve con ella antes de que ella recibiera el premio Nobel. Y lo que hicimos fue demostrar por primera vez que los telómeros realmente eran importantes para el envejecimiento. Y lo hicimos generando unos ratones que no tenían telomerasa. Vimos que estos ratones tenían telómeros más cortos y que envejecían prematuramente. Es decir, tener telómeros cortos era suficiente para causar el envejecimiento. Y también descubrimos algo interesante. Es que estos ratones estaban también protegidos del cáncer, porque no he dicho algo que es importante. Y es que las células del cáncer, al contrario que el resto de las células de nuestro organismo, son amortales o tienen la capacidad de dividirse de manera indefinida. Básicamente no envejecen. ¿Y saben por qué no envejecen? Precisamente porque activan la telomerasa. Una de las alteraciones más comunes del cáncer es tener telomerasa alta para poder mantener sus telómeros y por lo tanto para escapar a este proceso de envejecimiento. De alguna manera el cáncer es la demostración, antes de que se hicieran todos estos experimentos, de que la telomerasa es el gen de la inmortalidad o de la amortalidad celular, porque es capaz de mantener los telómeros, que es una de las causas de por qué se produce el envejecimiento celular y el envejecimiento del organismo. En ratones, por lo tanto, los telómeros limitan la vida, en humanos limitan la vida, y os he hablado de las personas mutantes para telomerasa. Pero ¿qué ocurre en la naturaleza? ¿Esto es un fenómeno particular de humanos y ratones? ¿O realmente puede explicar la longevidad de muchas especies en la naturaleza, este acortamiento de los telómeros? Para responder esta pregunta, lo que hicimos fue colaborar con el Zoo Acuario de Madrid y también con un grupo de investigación que trabaja con gaviotas en el Delta Lebro. Conseguimos muestras de sangre de individuos de distintas especies de aves y de mamíferos y medimos su velocidad de acortamiento telomérico para ver si eso podía explicar su longevidad. Y lo que nos encontramos es que la velocidad de acortamiento telomérico podía predecir la longevidad de las especies, simplemente midiendo la velocidad de acortamiento telomérico. Y se ajustaba a una función matemática que se llama ley potencial y de alguna manera podíamos explicar, casi con una fórmula matemática y un parámetro que es la velocidad de acortamiento, la longevidad de las especies. ¿Y qué vimos, por ejemplo? Pues algo muy interesante. Podéis ver, por ejemplo, que un elefante y un flamenco, el elefante es un mamífero, el flamenco es un ave, tienen exactamente la misma velocidad de acortamiento telomérico y la misma longevidad, unos 70 años. En cambio, un elefante y el flamenco están muy distantes evolutivamente. Uno es un ave y el otro es un mamífero. En cambio, un elefante y un ratón, que son los dos mamíferos, tienen velocidades de acortamiento telomérico muy diferentes y longevidades muy diferentes. El ratón acorta sus telómeros muy rápido y solo vive tres años y un elefante 70 años. Esto nos estaba diciendo que la velocidad de acortamiento telomérico era más poderosa que la genética para explicar el envejecimiento. Es decir, que el envejecimiento se puede explicar por factores, si quieren, epigenéticos. En este caso sería la velocidad a la cual se acortan los telómeros. Con lo cual, esto es algo interesante para explicar el envejecimiento. Una de las cosas, una vez que sabíamos que los telómeros eran peligrosos, si se acortaban, ¿qué podemos hacer? Y acordaros de que os he hablado de la telomerasa, esta especie de antídoto que normalmente lo utilizamos para resetear los telómeros en un embrión, pero cuando nacemos la telomerasa se silencia, se apaga y a partir de ahí ya dependemos de nuestros telómeros. ¿Qué pasaría si reactivamos esta telomerasa? ¿Seríamos capaces de alargar la vida porque mantendríamos los telómeros más largos? Hicimos un experimento en el 2008, ya hace mucho tiempo, en el que demostramos que esto era así. En ratones normales viven muy poco un ratón, o sea, a los dos años ya es un ratón viejo y en tres años están todos muertos. Y al año de edad ya se muere el primer ratón y se mueren de lo mismo que los humanos, de cáncer y de enfermedades del envejecimiento, pero mucho más rápido. Lo que hicimos fue alargar los telómeros en ratones. Expresando esta telómera sabíamos que podíamos aumentar su vida media en un 40%. Además hacíamos que la mayor parte de los ratones llegaran como a su vida máxima. Es decir, esto era una manera de demostrar que si tocábamos solo una cosa, los telómeros, éramos capaces de tener un impacto en la longevidad de una especie. Y podéis ver que a los tres años de edad todos los ratones normales ya estaban muertos y en cambio la mitad de los que tenían telómeros más largos estaban vivos. Y a simple vista podéis ver que dos ratones viejos cronológicamente, dos años es un ratón como de 80 años en humanos, este sería el normal, está viejo, tiene un encanecimiento del pelo, tiene aspecto de un ratón viejo y este es el que tiene telómeros más largos. Claramente es un ratón más joven. Estamos retrasando el envejecimiento tocando solo una cosa, que es la longitud de los telómeros. Por lo tanto, esto nos dice que la longitud de los telómeros es una de las cosas que determina la longevidad. No la única, pero una de las cosas que determina la longevidad. No podemos hacer, esto lo hicimos haciendo ratones transgénicos, no podemos hacer humanos transgénicos, pero podemos pensar en terapias avanzadas, en estrategias terapéuticas, que nos permitan activar la telomerasa cuando queramos y quizá frenar enfermedades degenerativas o incluso en algún momento en el futuro prevenir la aparición de enfermedades o incluso decidir que queremos vivir más. Y lo que hicimos fue una estrategia de terapia génica que sabéis que consiste en volver a activar un gen que introducimos en nuestras células utilizando vectores o taxis que pueden ser un virus o puede ser una partícula. Si pensáis en las vacunas de AstraZeneca y Moderna, por ejemplo, la de AstraZeneca sería un virus que se utiliza para que se produzca la proteína del virus y que nuestro sistema inmune desarrolle defensas y la de Moderna o Pfizer lo que se utiliza es una partícula lipídica. Nosotros utilizamos un virus, sería más parecido a AstraZeneca, pero lo que hicimos fue poner dentro de este virus a la telomerasa y dar un solo tratamiento intravenoso a los ratones y ver qué pasaba, ver si estos ratones vivían más, menos, si tenían más cáncer, si tenían algún problema, si esto era algo bueno o malo, qué pasaba. Y lo hicimos en ratones de mediana edad de un año o ratones viejos de dos años para ver cuándo había que intervenir. O sea, si era demasiado tarde ya tener 80 años o si había que hacerlo a los 80 o a los 40, básicamente, este tipo de tratamiento. Y lo que vimos es que los ratones tratados con telomerasa tenían telómeros más largos porque estábamos activando la telomerasa, tenían menos daño en su genoma y vimos que retrasábamos no una, sino todas las patologías que ocurren en un ratón cuando envejece, que son muy parecidas a las de los humanos, tenían mejor metabolismo de la glucosa, mejor piel y pelo, menos declive cognitivo, menos osteoporosis, mejor coordinación neuromuscular. El cáncer aparecía más tarde porque el cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento. Si mantenemos nuestros telómeros largos durante más tiempo, estamos más protegidos del cáncer. Y después realmente no tenía ningún efecto secundario malo porque de hecho estos ratones vivían más. El grupo que tratamos al año de edad llegó a vivir un 24% más, aumentó tanto la vida media como la máxima. Incluso los que tratamos como con dos años de edad, que sería como tratar a los 80 años, que ya se van a morir todos en las siguientes semanas, vivieron un 13% más. Es decir, que una sola intervención, un solo tratamiento, en este caso intravenoso, con esta estrategia, que sería parecida a la vacuna de AstraZeneca, por decirlo de alguna manera, era capaz de aumentar la longevidad en un 24% y retrasar muchas patologías. Obviamente no nos estamos planteando ahora mismo, digamos, es un poco ciencia ficción ahora, aunque esto funcione en ratones, tratar a la población para que vivamos 24% más, o en humanos no sabemos si será 24% más o será 400% más, porque tenemos que pensar que los humanos ya vivimos mucho más que un ratón. Y si en un ratón que envejece tan rápido tiene este efecto, pues en humanos el efecto podría ser muchísimo mayor, realmente no lo sabemos, o menor, no lo sabemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es ver si esto valdría para tratar enfermedades del envejecimiento. La mayor parte, si no todas las enfermedades del envejecimiento, quitando el cáncer, que el cáncer sí que puede tener curación si se detecta a tiempo, se elimina por cirugía o se trata a tiempo y se puede eliminar todas las células del cáncer, todo el resto de las enfermedades asociadas al envejecimiento no hay tratamiento efectivo. Es decir, te diagnostican un Alzheimer y no hay nada que funcione para frenar la progresión del Alzheimer. Te diagnostican una fibrosis en el pulmón y no hay nada que frene el proceso de fibrosis. Tienes un infarto de miocardio y no hay nada que revierta este infarto. El infarto queda ahí y el corazón no funciona bien. Por lo tanto, hay una necesidad de encontrar medicamentos, estrategias terapéuticas que valgan para frenar la progresión de enfermedades degenerativas, que son la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y lo que hicimos en mi grupo fue probar esta terapia génica con telomerasa. Esto lo hicimos en el contexto de un programa de innovación abierta de Roche y probamos que, por ejemplo, tenía una eficiencia terapéutica en modelos de infarto de miocardio en ratón. O sea, inducíamos un infarto en ratones y veíamos que los que tratamos con telomerasa sobrevivían mejor al infarto. Después lo hicimos también con estos síndromes teloméricos. Hicimos modelos de ratón que tenían la misma enfermedad que en humanos. Por ejemplo, anemia flásica asociada a telómeros cortos. Y vimos que cuando tratamos con esta terapia génica con telomerasa también teníamos un efecto terapéutico importante. Y también, más recientemente, lo hemos hecho con fibrosis pulmonar y fibrosis renal. Pero me voy a centrar en fibrosis pulmonar porque es una enfermedad bastante prevalente contra la cual no hay tratamientos que funcionen. El único tratamiento que funciona es un trasplante de pulmón y esto solo se puede hacer en un 5% de los pacientes. Y además, la incidencia de fibrosis pulmonar ha aumentado brutalmente por la enfermedad COVID-19. No sé si sabéis que es una de las secuelas de COVID-19. Y, bueno, pues sabemos que los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis pulmonar. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque se detectaron familias con riesgo alto de fibrosis pulmonar y estas familias tenían más riesgo de fibrosis porque tenían esta telomerasa alterada. Es decir, tenían telómeros más cortos y por eso tenían fibrosis pulmonar. Incluso en los casos esporádicos, que no están asociados a mutaciones en telomerasa, se vio que estas personas tenían telómeros más cortos. Por lo tanto, aquí teníamos una enfermedad, digamos, perfecta, entre comillas, para poder probar nuestra estrategia de activación de telomerasa. Porque lo que sabemos es que cuando hay telómeros cortos en el pulmón, esto desencadena fibrosis pulmonar. Y aquí de nuevo esto lo hicimos en colaboración con AstraZeneca, Estados Unidos, que tenía interés en ver la capacidad de la telomerasa para realmente poder retrasar la progresión de enfermedades degenerativas. El resultado ha sido bastante claro. Lo que hicimos fue generar un modelo de ratón que tenía telómeros más cortos y al que le inducíamos fibrosis pulmonar. Y vimos que cuando tratábamos estos ratones con la terapia génica con telomerasa, pues lo que consiguiamos hacer era curar esta fibrosis pulmonar. Es decir, esto es algo que no había ocurrido hasta entonces. Entonces no se había probado en ratones ningún fármaco que fuera capaz de curar la fibrosis pulmonar. Otra enfermedad muy prevalente es la fibrosis renal. La fibrosis renal, aunque sí que tiene tratamientos como pueda ser la diálisis o un trasplante de riñón, realmente es una enfermedad que no se puede curar. Por eso lo que se hace es diálisis o un trasplante de riñón. Y es una enfermedad muy prevalente. Además, todas estas enfermedades están aumentando su incidencia con el envejecimiento demográfico de la población. Cada vez hay más personas mayores y aumenta la incidencia. Y lo que quisimos ver es, igual que con la fibrosis pulmonar, si los telómeros cortos estaban también en el origen de la fibrosis renal y por lo tanto también pudiéramos curar en el futuro quizá fibrosis renal con este tratamiento que hacía que la telomerasa alargara los telómeros, lo que os he contado antes. Y esto lo publicamos el año pasado, pero básicamente vimos que también los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis renal. Y por lo tanto sería otra enfermedad contra la cual podríamos realmente utilizar la activación de telomerasa. Por lo tanto, lo que he dicho es que hay muchas enfermedades degenerativas, que su origen está en los telómeros cortos, que hemos mostrado como de los animales que podemos, alargando los telómeros, frenar la progresión de estas enfermedades. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Pues lo que tenemos que hacer, obviamente, es intentar llevar esto a humanos, hacer un ensayo clínico en humanos. Y para eso lo que ocurre es que normalmente se licencian las patentes a una nueva compañía que tiene como misión generar un medicamento que va a intentar llevar esto a humanos. En este caso se genera una compañía del CENIO y de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también está participada por el Gobierno a través del CEDETI y por un fondo de capital riesgo. Y esta es la primera ronda, digamos, de inversión. Y habrá siguientes rondas con el objetivo de llevar esto a ensayos clínicos en humanos. Es decir, esperamos que en los próximos dos o tres años el producto que tenga esta empresa, que será parecido a la vacuna de AstraZeneca, pero con telomerasa, pueda valer para tratar pacientes con fibrosis pulmonar o fibrosis renal. Os he dicho antes que una de las secuelas de la enfermedad COVID-19, una de las secuelas más graves, es fibrosis pulmonar. Y es que el virus ASCOV-2 infecta unas células del pulmón, que son los neumocitos tipo 2, que nosotros sabemos, no tengo tiempo para contarlo, pero en mi grupo sabíamos que cuando los telómeros son cortos en estas células, esto produce fibrosis pulmonar. Entonces, cuando empecé a leer los trabajos que decían que este virus ASCOV-2 infectaba y mataba los neumocitos tipo 2, rápidamente pensé, que esto puede explicar por qué personas más mayores tienen más riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar y morir. Esto pasaba, como digo, sobre todo al principio de la pandemia, que no había vacunas ni nada. Había muchísima gente que desarrollaba fibrosis pulmonar y se quedaban sin poder respirar. Incluso ahora también hay muchos pacientes que han quedado con esta secuela. Entonces, nosotros hicimos la hipótesis de que realmente la enfermedad COVID-19 tenía dos componentes. El componente virus, que infecta y mata células, pero el componente edad, porque personas mayores tenían más riesgo de morir por COVID y en concreto por afecciones pulmonares. Y nuestro modelo era, nuestra hipótesis era que los telómeros cortos podían explicar eso. Entonces, en medio de la pandemia era muy difícil conseguir sangre de personas infectadas, pero bueno, conseguimos sangre de pacientes con COVID y del hospital de IFEMA en Madrid, que fue el único sitio donde pudimos conseguir muestras de sangre, porque había pacientes menos graves, que la situación era un poco menos grave que en los hospitales. Y vimos que, efectivamente, los pacientes que desarrollaban un COVID más severo tenían también telómeros más cortos en sangre. Y, por lo tanto, seguramente en el resto del organismo. Y, por lo tanto, también esta secuela de telómeros cortos también se podría beneficiar de esta estrategia de activación de la telomerasa que os he contado, que hemos desarrollado en mi grupo. Y, para terminar, os he hablado de telómeros cortos y envejecimiento, pero quiero terminar con el cáncer, que ya os he adelantado que las células del cáncer son inmortales. Una de las características de las células del cáncer es que consiguen la inmortalidad activando la telomerasa. Esta es una de las alteraciones, ahora sabemos, que más comunes en todos los tipos de tumores. Y, por lo tanto, es uno de los rasgos del cáncer. El tener las células del cáncer telomerasa alta para sostener el crecimiento tumoral. Si el tumor no tuviera telomerasa, no crecería. Si los tumores no fueran capaces de mantener los telómeros, no crecerían, no tendríamos cáncer. Lo que esto permite es pensar en estrategias terapéuticas para, en el caso del cáncer, destruir los telómeros de las células del cáncer o bloquear la telomerasa. Otra prueba de que los telómeros son lo que permite el mantenimiento de los telómeros, el crecimiento tumoral, no solo es que la telomerasa, la activación de telomerasa es la alteración más frecuente en cáncer, sino que también en algunos tumores, sobre todo tumores hereditarios, se producen porque hay mutaciones en algunas de las proteínas que protegen los telómeros y esto hace que los telómeros sean más largos porque se pierde la estructura, digamos, de protección del telómero. Por lo tanto, todo apunta a que realmente las células del cáncer pueden dividirse de manera indefinida porque mantienen sus telómeros y no, no serían capaces. Y esto hace que en el cenido también estemos centrando nuestra atención en encontrar fármacos, moléculas químicas que bloqueen, de alguna manera bloqueen los telómeros y que esto pueda permitir, o sea, la idea es encontrar fármacos, en este caso serían químicos, que sean capaces de bloquear los telómeros. Esto haría que las células, pues, paren de dividirse y, digamos, frenaríamos de seco el crecimiento tumoral. Como hay una diferencia de proliferación entre las células normales y las del cáncer, las del cáncer se tienen que multiplicar todo el rato, pero las células normales en un adulto casi no se multiplican, pues esto da una ventana terapéutica de que mates preferencialmente las células del cáncer sin matar las células normales. Y así, pues, hemos encontrado distintos moléculas. Para ello hemos tenido un proyecto de Casa Impulse y ahora mismo estamos trabajando con una compañía farmacéutica que está probando, está validando que lo que hemos encontrado en el cenido es correcto con la idea de llevar esto a ensayos clínicos en humanos. Esto suele ocurrir cuando tú tienes un potencial medicamento. Si una empresa está interesada en explotarlo, pues, primero lo que haces es reproducir los resultados que tú has hecho para llevarlo hacia adelante. Y, bueno, pues, termino aquí. Os he hablado de una cosa muy concreta, uno de los mecanismos de por qué envejecemos, que es la erosión de unas estructuras que protegen nuestro material genético, nuestro ADN, sería como el plástico al final de un cordón de zapato, y que tiene interés tanto para enfermedades degenerativas del envejecimiento como para el cáncer. En este caso, en el cáncer, lo que queremos es impedir que formen este plástico protector, porque las células del cáncer son capaces de regenerar este plástico protector y eso las hace inmortales. Y en el caso del envejecimiento, lo que queremos es alargar este plástico para poder frenar la progresión de enfermedades degenerativas. Y termino aquí con mi grupo de investigación en el CENIO para resaltar que estas son investigaciones que se realizan en nuestro país y que desde nuestro país se puede hacer investigación, como ya lo demostró Ramón y Cajal, de altísimo nivel, que además se puede trasladar a potenciales nuevas empresas y, al final, lo más importante, pacientes que se puedan beneficiar de estos descubrimientos. Muchas gracias. Aplausos